Mírenla como va, miren la velocidad, parece que está montada en un Ferrari Ahorita le llaman la atención porque esto es un riesgo aquí, tener una señora yendo a esa velocidad en un Lowe's, déjenme seguirla Es que estoy corriendo y no la puedo alcanzar, de lo rápido que va, 60 millas por hora aquí en el Lowe's Mírenla 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 Mírenla